¿A quién no sabes qué? ¿A quién no sabes qué? Al avanzar me veo más arriba del sueño Y la última vez me fui Por el sendero lejos llego lejos y no me verán jamás Solo las estrellas marcan el camino Pero no tengo nada en contra de estrellas Y en el mar de duendes me voy a dar para flotar Pues no hay nada como estar mal No hay nada como estar mal No hay nada como estar mal Para volver a casa Y envejecer sin pensar más Y cuando yo me muera Quiero que lleven mis restos Donde no haya gravedad Gracias 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 Gracias